bienvenidos a todos y a todas la entrega de premios virtual del hackathon para profesores y profesoras innovas propios y innovas propios perdón organizados por dualiza y la asociación efe empresa e impulsado por fp innovación hackathon que llevamos a cabo el pasado 14 y 15 de mayo y que no hubiera sido posible si la colaboración por supuesto ya lo ha dicho eva de andalucía emprende de su magnífico equipo de mentores y de profesionales signo acción colectiva pues espera ayuda digital diversa consulting los mentores que también profesionales que se acercaron a ayudarnos y pasaron este esta jornada con nosotros y por supuesto no hubiera sido posible sin vosotros y sin vosotras que fielmente seguisteis tanto la ponencia la micropíldora como todo el trabajo que se hizo después que el fruto de ellos fueron 43 proyectos de los cuales intentaremos sacar lo mejor de ellos para recopilarlo y que tengáis toda la información agradeceros a todos una vez más que estéis por aquí y bueno yo ahora me callo y voy a dar paso a juan antonio aguilar que ya sabéis que es representación de fp empresa e innovación pues bueno quiere dar la bienvenida cuando quiera vamos allá bueno buenas tardes y ante todo yo lo es muy cortito muy cortito daron mi agradecimiento eterno y en mi y en nombre de todo el equipo de fp innovación porque contar con gente tan maravillosa como vosotros ha sido una locura nosotros creíamos que solamente había cuatro locos en este país resulta que hay cuatrocientos o quinientos locos y locas que son capaces de meterse en esto y son capaces de llevarlo adelante y de hacer proyectos maravillosos realmente se nos ha puesto la piel de gallina viendo viendo proyectos tan increíbles como los que hay para mí todos deberíais de ser ganadores lo que pasa que lo que suele ocurrir los concursos que interviene por medio un tribunal que en este caso es independiente no ninguno de nosotros porque yo hubiera dado el premio a todos y el tribunal pues ha tenido que votar muy ajustado hoy pues la votación ha sido súper ajustada para dar los tres primeros premios que tenía que haber habido trescientos premios no tres primeros bueno es lo que hay y con esto ya porque lo importante aquí es que llegue el premio no vea el del bigote que el bigote ya estamos vistos hay que ver los premios bueno pablo quieres decir algo que ya que estás tú también por aquí nada simplemente bueno encantado encantado de primero de la experiencia encantado de los buenos trabajos que se han hecho y bueno lo vais a decir es un lujo ver tantísimas aulas tantísimas posibilidades podemos hacer tantas tantas cosas que bueno yo con lo que me quedo fundamentalmente es con una cosa y es con la frente al miedo que había inicialmente ante algo tan nuevo la ilusión que se está generando por lo que podemos hacer en el futuro así que con eso yo creo que bueno tenemos un activo muy 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 válido muy fuerte para el próximo curso así que nada adelante y mucha suerte a todos y bueno a ver qué ocurre eva di algo aunque tú cierres después pero di algo también daniel que me vas a dejar sin nada para decir nada solo saludar a todas las compañeras y compañeros de este equipo en este grupo que han estado detrás de este proyecto y sobre todo a todos los profesores y profesoras que están esperando y expectantes a saber quién quién se lleva el premio pero pero sobre todo al reconocimiento de todos aquellos que habéis participado que me parece realmente admirable ver cómo habéis estado trabajando durante durante el hackathon para desarrollar estas aulas profesionales de emprendimiento así que nada no vamos a soportar más la atención daniel vamos a los premios que me gusta ser un poco malo en estas cosas pero bueno no es verdad vamos a vamos a empezar y como siempre bueno voy a leer el acta y bueno antes de leer hasta como dice pablo creo que viene un tsunami no sólo de trabajo que es verdad pero un tsunami de ilusión y de muchas ganas de hacer cosas y sobre todo de colaboración que yo creo que no hay nada más bonito que colaborar y ayudarse vale dicho lo cual ahora sí voy a leer porque esto como todo yo soy muy formal y somos muy formales esto tiene su acta vale y la voy a leer vale en málaga a 10 de junio 2021 se celebra de manera virtual el acto de entrega del hackathon para el profesorado de formación profesional denominado como innovaprofe organizado por fp empresa y dualiza impulsado por fp innovación dicho hackathon se celebró de manera intensa los días 14 y 15 de mayo con más de 370 inscritos de los cuales llegaron a entregar a la hora final marcada por las bases la cual era la 23 59 hora peninsular del día 30 de febrero perdón 30 de 30 de febrero no perdón del 10 del día 15 de mayo perdón y el 23 59 horas de la isla escanearia 240 participantes lo que equivale a 43 proyectos innovadores los 43 proyectos han sido valorados por un jurado de empresarios y profesionales relacionados con el emprendimiento y la innovación social siento los componentes del jurado sara laguna oneti técnica del área de cultura y competencia emprendedora andalucía emprende que sé que también está por aquí hola sara saluda ahí está belén carvajal técnica del cal en granada no sé si está por aquí que no la vea y también la veo abajo y tomás alonso vicepresidente de la asociación fp empresa que creo que no está está en una junta está de secretario ahora mismo al cual agradecemos también su implicación y su apoyo al evento el jurado ha valorado con puntuaciones del 1 al 5 todos los proyectos todos los proyectos basándose en la siguiente en los siguientes ítems de calificación descripción del espacio plano y breve descripción de los espacios calidad de la programación presentada originalidad y creatividad la utilización de recursos interno y externo para potenciar la app calidad y claridad de la presentación además y como viene recogido en la base del concurso se ha tenido muy en cuenta que las ideas surgieran a lo largo del hackatón y que los proyectos presentados no tuvieron un trabajo previo realizado con la intención de preservar la igualdad de oportunidades de todos los proyectos en esta actividad tras la deliberación del jurado y somando las valoraciones individuales de cada miembro se ha decidido premiar los tres mejores proyectos recuerdo que los premios son si no recuerdo mal 500 500 euros en material para para el aula ap al tercero al tercer clasificado 750 al segundo clasificado y mil euros al primer clasificado si no recuerdo mal me estoy metiendo la pata pero creo que no bueno dicho lo cual vamos a empezar con el tercer premio el cual entrega mi amigo el compañero y de todos juan antonio aquilán representación de fp empresa y fp innovación juan tienes tú la palabra red oble de tambor bueno pues en tercer lugar yo como siempre ya me conocéis que prefiero a vosotros yo más que decir el nombre del premio voy a decir el nombre de los del grupo para que así podáis saltando de alegría en tercer lugar el grupo está formado por almudena del río jesmer joaquín escriche arcusa adela estornel mena enrique mi ñana guillén y ester garcía guillén forma el equipo de mis lata en prem que se que trabajan dentro de un hacen un trabajo increíble porque su objetivo es atender las necesidades formativas de los alumnos para conseguir autonomía y crecimiento personal esa es la clave es la clave fundamental y este proyecto sin está inserto dentro de los de valores importantísimos que con los que este centro funciona como son la digitalización la innovación y el emprendimiento a ello mi más profunda enhorabuena y muchas gracias por el trabajo hecho bueno algún equipo de mis lata algún representante vemos ahí almudena creo que está por ahí con la compañera pues tenéis la palabra decirnos algo hola muchas gracias estamos súper orgullosos de orgullosos de haber participado en el hackathon tengo ganas de llorar pablo lo conocía pablo en una formación en valencia y la verdad que siempre que le he pedido algún consejo ha estado ahí y muchas gracias a dualiza al al hackathon a todos los compañeros y compañeras que participaron ese día nos presentamos sólo para conocer las rutinas y probar y al final mira a tope a tope hasta las 12 menos 5 estuvimos ahí esto engancha es que todo el problema este problema muchas gracias gracias enhorabuena 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 bueno ya hemos tenido el primer premio y vamos por el segundo que lo va a dar rosa así la directora gerente fundación andalucía emprende rosa una vez más gracias tanto a ti como tu equipo por todo lo que nos ayuda y espero que nos sigáis ayudando a lo largo de todos los eventos que hagamos porque como ha dicho es que ya son un equipo ya no podéis así que ya soy de la familia que no puede ser no pierde otra manera si lo estaba diciendo ya formamos parte de una comunidad y lo increíble ha sido ver a más de 700 de tan disparen lugares trabajando juntos con esta pasión como estaba diciendo no había horas para trabajar en los proyectos nos vaya a tener siempre en andalucía emprende lo sabéis pero no a mí sino a todo el equipo no ahí está avanzar a belén es que creemos que esto realmente el camino para trabajar lo decía también juan antonio así que nada enhorabuena a todos yo creo que hemos ganado solamente empezando a arrancar con esto y ahora sí vamos al momento esperado no vamos emoción al máximo yo voy a empezar a decir nombres también como en el tercer premio qué tal si empiezo diciendo mónica barbosa inmaculada barrena marli cordones inmaculado arte y maría fernández qué pasa pues que ellas son son las ganadoras enhorabuena a todas vosotras porque habéis estado trabajando desde distintos puntos valencia córdoba tarifa ahí va aplausos y habéis unido yo creo que para hacer algo increíble no que es dotar a los alumnos de recursos para que desarrollen ese aprendizaje continuo permanente no y para que vayan desarrollando poquito a poco esa capacidad de ser curioso de resolver problemas que ven de tener imaginación creatividad y de ser resilientes así que nosotros estamos encantados porque son sin duda las actitudes de emprendimiento necesarias así que enhorabuena deseando escucharla pues bueno enhorabuena aquí tenemos a marli también que están madrid las dos dando más que en mis sesiones de higiene pues bueno marli tiene la palabra enhorabuena oye muchísimas gracias me oís bien verdad y si no me lo puedo ni creer madre mía con mis compañeras bueno esto es una experiencia increíble desde el primer día me apunté ya un poco tarde que pablo lo sabe que estuve dudando porque estaba solita y dije bueno voy a ello me encontré a mis compañeras con la brutal organización que lleváis el viernes me las encontré así como nos enamoramos las cuatro no miramos nos enamoramos nos convertimos en una piña hasta el sábado sobre las 10 que con este con vosotros no sé si os acordáis nos reímos un rato a las cinco de la tarde tuvimos que hacer una sesión de relajación porque les di unos movimientos para abeja venga el ánimo y nada bueno súper agradecida por mi parte esto no sé es que no sé qué decir la verdad porque me he quedado me he quedado impresionada bueno no me lo esperaba compañeras me ha costado mucho me ha costado mucho no decirlo pero bueno ese viaje lo hemos compartido yo intentaba ser muy malo y decirle que no iban a ganar pero bueno pero bueno medio he mentido y bueno me alegro mucho también porque porque bueno sé que soy de diferentes partes de españa perdona es lo que te iba a decir es que fue así sí y bueno es que no sé ni qué hablas ni qué decir es de casualidad fue de casualidad y la verdad que yo creo que no nos esperábamos nada por eso porque es que nos conocimos ese día cuando estuvimos a punto de abandonar no sé cuántas veces verdad pero la verdad que al final y bueno estamos presentando y estamos presentando lo próximo bueno yo quiero agradecer quiero agradecer de verdad la organización porque yo me sentí con presión pero esa presión de responsabilidad de ir reto reto pequeñito pequeñito a mí me ha ayudado a aprender a cómo enseñarle a los alumnos determinadas cosas no sé yo he aprendido muchísimo con esto y sobre todo la generosidad de mi compañera el equipo son muchas cosas ya lo pondré en el instagram pero a mí mismo no sé hablar vamos a dejar que hable también mónica que la tenemos ahí abajo yo la tengo aquí abajo yo arriba en barcelona ha sido un placer hacer trabajo con ella ya como han dicho ya estamos pensando en el próximo proyecto así que ahí a trabajar y nada que ha sido una experiencia brutal nos vemos aparte de pasárnoslo bien hemos aprendido mucho como ha dicho marli y nada para por la próxima ya está eso pasa lo vuelvo a repetir que lo sé porque está hablando con ella que no si yo iba a ver nada más las micropírdoras bueno os tengo que decir que no sabíamos ni siquiera que habían premio ni nada no no de verdad que en serio que no si no quiere el premio se lo damos no perdona no bueno bueno vamos vamos bueno enhorabuena vamos por el premio gordo vale y bueno pues tiene la palabra eva guado coordinadora territorial zona centro sur de dualiza eva cuando tú quieras pues muchas gracias daniel y yo le voy a copiar a rosa porque rosa hace cosas muy bien y hay que copiar las cosas que se hacen bien así que para generar tensión yo voy a decir los nombres de los componentes también tamara manuel marisa y susana al que mayo emprende nadie le comprende esos son el equipo ganador de este jacatón el centro al que pertenece es el centro hurtado de mendoza y como resumen del proyecto yo creo que las palabras claves de lo que tiene que ser el emprendimiento crear una red y facilitar la coordinación de todas las actividades emprendedoras que se desarrollan en un centro educativo ellos defienden que emprender es una opción no exenta de riesgos y dificultades innovar también y lo hemos visto a lo largo de estos meses y que emprender es una opción que exige compromiso y valentía compromiso y valentía que ha tenido también este equipo para desarrollar este proyecto ellos nos han contado que en su proyecto que los contenidos teóricos actualizados el acompañamiento a su alumnado en la generación de experiencias las vivencias, las inversiones emprendedoras y empresariales son los que han ayudado a diseñar este proyecto para que ese aula se ponga en marcha así que enhorabuena y soy los ganadores de este primer jacatón de aulas profesionales de emprendimiento bueno pues no sé si tenemos aquí a Tamara ¿quién tenemos por aquí? hola, sí, estamos por aquí hola, hola, hola no sé qué decir venga Susana, Manuel Marisa tengo un calor igual que Marisa de repente esto que me va a dar algo muchas gracias la verdad es que ha sido una experiencia tremenda ya estuvimos en el jacatón primero de noviembre que fue divertidísimo y vamos, no lo dudamos en continuar con la experiencia gracias, que no sé qué decir bueno, yo quiero puntualizar que somos de diferentes centros y de diferentes sitios hemos hecho un proyecto de uno porque había que hacer de uno pero que somos de Cádiz, de Granada, de Jaén vamos, somos de diferentes provincias también ha sido muy divertido y todo online y todo en remoto ha sido una locura muy tenso casi morimos casi morimos y muy divertido y con ganas de echarle humor también y menos mal y menos mal que teníamos un tapete de mousse para el croma sí bueno, improvisación al poder fue una locura una locura pero muy divertido muchísimas gracias qué ilusión a mí he vivido lo que engancha de la innovación la innovación es muy divertida porque volver otra vez a la infancia volver a descubrir a jugar y de dentro sí, sí volver a jugar yo he perdido dos kilos o sea que encima bueno, y teníamos éramos dos que teníamos un poquito más de experiencia Tamara y yo pero los otros dos que cogimos eran totalmente novatos en esto lo volvimos locos totalmente han sido valientes que no me funciona la cámara no sé por qué pero no me funciona hola chicas hola Mónica otra compañera de viaje mira, qué pasó es que sois afortunadas ganadoras no lo sé qué bien, qué bien qué bien qué bien qué bien sois unas cracks sois unas vendas especiales qué guay qué bueno ver bueno pues algo más venga algo que añadir os apuntáis a la siguiente nos vamos a hacer el hackathon en fin vamos a perder kilos perder kilos nos avisamos siempre de que esto esto no es un grupo de profesores ahora que no nos escucha nadie esto es una sexta entonces como todas las sextas no paramos de inventarnos ceremonias ahora viene la siguiente pero vamos a descansar unos días por favor os dejaremos el verano tranquilo pero como hemos dicho amenazamos con volver y preparad vuestros alumnos que van a disfrutar con nosotros muchísimas gracias enhorabuena a los tres ganadores y bueno Eva pues tú tienes la palabra para cerrar todo este sarao que hemos montado donde hoy hemos dado ya como digo ya vamos hemos dado la puntilla ya así que pues nada reitero mi agradecimiento en primer lugar al equipo de FP Innovación a Juan Antonio a Pablo a Daniel al otro Daniel a Lorena que está por ahí que ha hecho un alto en el camino para estar acompañándonos y a todos los profesionales que han participado en este hackatón y mi enhorabuena a todos los profesores y profesoras no solo a los ganadores que sois ganadores y protagonistas de hoy sino a todos los que habéis estado compartiendo con nosotros esta aventura de diseñar de forma colaborativa unas aulas profesionales de emprendimiento hace lo ha dicho Tamara creo que fue en noviembre cuando arrancamos para mayo creo del año pasado nos juntamos por primera vez con FP Innovación a empezar a diseñar las acciones que íbamos a desarrollar a lo largo de este curso escolar arrancamos el primer la primera acción en noviembre se lanzamos en noviembre el primer hackatón para profesores de formación profesional el primer hackatón de innovación con una respuesta muy 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 positiva acabamos muy contentos y terminamos hoy entregando unos premios clausurando y poniendo en marcha 43 aulas de emprendimiento que junto con aquellas que ya estaban en marcha y las que se habrán se constituirán a partir de septiembre que no han pasado por el hackatón pero seguro que han estado pendientes de lo que hacíamos y aprendiendo de todos vosotros creemos que va a ser una apuesta fuerte para poner en marcha esas competencias necesarias para nuestros alumnos para incorporarse al mundo laboral y bueno creo que acaba el curso nos vamos de vacaciones como ha dicho Daniel los dejamos descansar pero estamos convencidos de que a partir de septiembre tendréis noticias nuestras de nuevas acciones y nuevos proyectos porque no queremos dejar esta energía esta energía que se ha creado no queremos dejar que se disperse he visto por ahí en el whatsapp en el chat que se está creando un grupo de whatsapp para trabajar las redes el networking así que estoy convencida que cuando hagamos el primer llamamiento o bien presencial o bien virtual en el mes de septiembre aparecerán un montón de profesores y profesoras para seguir con esta aventura que ya digo que iniciamos en mayo del curso pasado y que nos ha dado momentos muy bonitos a lo largo de este año muchas gracias muchas gracias a Rosa Siles y a todo Andalucía Emprende gracias por acompañarnos en esta aventura contaremos con vosotros en próximas aventuras para el curso que viene y feliz verano feliz verano a todos disfrutar del merecido descanso aquellos que no tengáis oposiciones bueno muchas gracias a todos y yo lo último lo último voy a decir mil gracias que si todo ha salido bien sobre todo gracias a Juan Antonio a Pablo a todo el equipo a Dualiza a todo pero sobre todo también a todo lo que hemos hecho posible esto que todos saben generar que el equipo de Diversia Consulting a Lorena a Alicia que la tenemos por ahí de Ruta a Rafa que también nos ha hecho una mano de manera de parte tecnológica a los mentores que voy a estar eternamente agradecido y de verdad que esto no sale bien si no hay un grupo de personas detrás que echa esta pasión y estas ganas para que esta energía surja vale así que mi respeto y mi agradecimiento a todos ellos dicho lo cual que disfrutéis mucho que descanséis que cojáis energía porque os la vamos a sacar a partir de septiembre os van a hacer falta la energía gracias feliz verano feliz verano gracias a todos y a todas